1, 2, 1, Ahorita ¿Sabes qué? Entro ahora en el patrón Dime cuál es la época 1, 2, 3, 2, 1, Ahorita Tú sabes que dentro del beat yo soy certero Y este solamente me viene parando un lero Hablan de Rago Track Ninguna de las dos encajan Si este solo quiere ser reggaetonero Quiere ser reggaetonero y me hablas del trap Pero de un momento soy certero Vas pa' allá Te explico un momento que tú no eres rapero Porque es comparar a Batuni delante de Knives Pero sabes que viene el universo Y ahora mismo todo yo te lo demuestro No es Rago Track, es que yo beso al track Y de eso también termino violando al verso Puedes ver, pero tranquilo ya señorita Vengo y yo te explico en una tontita Que solamente eres niñita Porque tú haces rap, el mono trap incluso tiene más visitas Ah, pero ya le gané el mono hace rato Y sabes que hoy día solo vengo a encoblarte Este me habla de niñita Creo que viene una niñita del público Y aún así puede ganarte Eso es populismo, póngalo en la lista Eso es populismo, pero eres cabrón Eso es populismo, claro, en la adicción No te pares reggaetonero cuando enfrente tienes bronca Ah, pero es que sabes que yo soy el track Y el rap, y ahora mismo me parezco un harta attack ¿Sabes por qué? Te lo digo en esa encuesta Harta attack Porque estoy haciendo una obra maestra Ves que delante yo me río de ti Es una cosa que yo no te considero en sí ¿Sabes por qué? Porque son la misma maravilla Y yo sería brote Me va a llorar a París ¡Yééé!